Oh, madre mía, mirad lo que tenemos aquí, mirad el árbol este que tenemos en el bosque antiguo Y también tenemos por acá una Butter Gloom, nueva pet salvaje para descubrir Uy, que ganas tengo de ver esto Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Chicos, volvemos con Pet Trainer, el simulador favorito del canal de entrenar mascotas Porque tenemos nueva actualización, tenemos nueva zona Así que vamos a verla en el vídeo de hoy, espero que os guste muchísimo, que lo apoyéis con un buen like Y vamos a ver ya que sorpresas nos esperan Como veis, seguimos teniendo el mismo equipo, no he podido jugar mucho últimamente Pero sí que nos vamos a poner manos a la obra para conseguir mejores cosas Ya tenemos 353 caramelos, así que lo que voy a hacer es dirigirme a la última zona que tenemos descubierta Que es el Valle de Magma, donde por cierto, no encontré la pet salvaje todavía Tendría que ponerme hoy a buscarla Igual nos ponemos hoy a ver si nos sale la pet salvaje Y también tendríamos que abrir algunos huevos de aquí, del último Para ver si nos sale alguna de las mascotas que no tenemos Que son estas dos de aquí, que me habéis mandado fotos por Twitter Y la verdad es que están guapísimas ¿Y qué necesitamos para entrar en la nueva zona? En el bosque antiguo Pues necesitamos 1500 millones de monedas 1500 millones que como veis tenemos ya 1317 O sea que nos faltará muy poquito Fijaros, si le damos aquí nos dice Hola entrenador, necesitas 1500 millones para desbloquear el bosque antiguo Y la mejor manera que tenemos para desbloquear el bosque antiguo Es venirnos aquí a Pueblo Fantasma y darle al cofre Cofre que por cierto ya están farmeando Supongo que no llevarán mucho porque hay mascotas bastante débiles por aquí Y pues nos queda poquito La verdad es que no creo que vayamos a tardar demasiado Así que me voy a esperar Y con esto que consigamos acá Me imagino que estaremos cerca de los 1500 millones O incluso lo superaremos Así que vamos a abrir el cofre Y nos vamos para el Pueblo Antiguo ¡Qué ganas! A puntito ya de abrir el cofre Vamos, yo creo que vamos a llegar seguro Y... ¡Uy! ¡Madre mía! 1.900 millones ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fantástico! Pues ya nos podemos ir al bosque antiguo de una Así que me vengo por aquí Saltamos el río de lava Nos venimos para acá Y preparados para entrar en el bosque antiguo Por 1500 millones de monedas Pues vamos para allí ¡Ok! Y abrimos por aquí el bosque antiguo ¡Bravo! A ver qué tenemos por acá Déjame que investigue un poco Tenemos un letrero Y veo que tenemos un cofre Madre mía, mirad lo que tenemos aquí Mirad el árbol este que tenemos en el bosque antiguo Y también tenemos por acá una Butter Gloom Nueva pet salvaje para descubrir Uy, qué ganas tengo de ver esto Madre mía, no sé cuánto vamos a tardar en abrir este árbol Pero fijaros lo que es Chicos, vamos a darle ya al árbol este Me imagino que será súper enormísimo 300 millones 300 millones para abrir el árbol Ay, Dios mío, vamos a estarnos aquí muchísimo, muchísimo, muchísimo rato Pero bueno, es que yo igualmente me la quiero jugar Quiero saber, a ver este árbol, cuánto, qué es lo que nos da Creo que nos va a dar caramelos ¿Os imagináis que nos da un montón de caramelos? Ay, es que no lo sé Mientras tanto voy a caminar un poquito por aquí A ver si vemos alguna otra cosa Fijaros lo grande, enorme que es este territorio Y aquí parece ser que va a ser donde van a colocar el nuevo mundo cuando esté por venir Pero supongo que antes Colocarán nuevas mascotas Ay, no sé, tengo muchas ganas de ver todo esto Cómo va y sobre todo también muchas ganas de ver cuando monten el tema de los gimnasios Va a estar esto súper, súper épico Este juego realmente está increíble Y por aquí tenemos un poquito de oro Y unas casitas por acá Además de un señorito que podemos hablar con él A ver qué nos dice Hola, hacía tiempo que nadie pasaba por este bosque Buena suerte en tu aventura, entrenador Vale, pues tenemos aquí un hombre que nos da la bienvenida Genial, pues chicos Vamos a tener que tener mucha paciencia Llevamos 11 millones de 300 millones totales Así que vamos a tardar un rato largo Pero nos vamos a esperar Quizás estemos pues a lo mejor media hora Para poder abrir este súper, mega, épico árbol Pero como el vídeo vale la pena Me voy a quedar ¡Ya lo tenemos! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Mirad la cantidad de caramelos que tengo! ¡No me lo puedo creer! Tenemos más de 3.000 caramelos Pero bueno, esto es espectacular No sé cuánto rato hemos estado Más o menos, pues sí Más o menos una media hora Y suerte que nos han venido a ayudar aquí algunos compañeros Porque si no seguramente todavía estaríamos ahí Así que me voy a poner por acá A abrir algunas monedas y algunos arbustos No voy a sacar a mi equipo de caramelos Voy a mirar simplemente Cuándo tardarían en abrirlo mis mascotas La verdad es que vamos bastante bien Aunque tened en cuenta Que vamos con las mascotas más chetas Abriendo aquí Y cuando tengamos que mandar a estas Seguramente tardaremos un poco más Pero igualmente vamos a ver Si conseguimos limpiar un poco el terreno por acá Para conseguir algunas Alguna mascota salvaje Y que nos vayan saliendo algunos arbustos Aquí empiezan a salir ya Así que a ver si tenemos suerte Y luego lo que haré también Será irme a comprar Más huevos A la zona anterior Así que vamos a ver si tenemos suerte Nos sale por aquí alguna mascota salvaje Tengo que limpiar todo el terreno Para que esto vaya bien Y tenemos 440 millones O sea que realmente estamos genial Pero lo que más me ha impresionado Es haber conseguido Más de 3000 caramelos En este pedazo de árbol De la zona nueva ¡Espectacular! Me están saliendo un montón de árboles por aquí Pero chicos No hay manera de conseguir La mascota salvaje Está bastante complicado Y eso que han subido El tema de las posibilidades De que nos salgan Estoy haciendo muchísimos Muchísimos árboles Por aquí también podríamos hacer El cofre este ya que estamos Ah bueno Están los compañeros aquí Que también van Súper, súper rápido Y yo aunque voy sacando Un montón de árboles De momento No estoy teniendo Nada de suerte No sé cuánto rato Voy a tener que estar Abriendo por aquí Pero llevamos ya un rato largo Si veo que se alarga demasiado Y no nos sale Nos iremos a la otra zona A la zona anterior Para conseguir abrir algunos huevos Aprovechando que tenemos Tantísimos caramelos Incluso podría Os digo Evolucionar Algunas de las mascotas Que tengo por aquí De las ovejas De las Ewechan Porque tengo bastantes Y nos podría quedar Un equipo bastante chulo Aprovechando que ahora Tenemos tantísimos caramelos Chicos No hay manera de que salga Llevo un rato largo aquí Abriendo monedas Abriendo arbustos Y no hay forma De que me salga La mascota salvaje Así que supongo Que lo que voy a hacer Es irme a la otra zona A conseguir mascotas Del último huevo Que al final No abrí bastantes Y con un poquito de suerte Nos sale la legendaria Que es esta de aquí O nos sale alguna De las nubes de tormenta Que también está bastante guay Quiero aprovechar Que tengo tantos caramelos Y evolucionar mascotas Para hacerme con un equipo Mucho más fuerte Así que cuando acabemos De abrir estos árboles Si no tenemos suerte Y todo pinta A que no la vamos a tener Nos vamos a ir A la zona anterior Y nos vamos a poner A abrir huevos Porque nos está costando Un montón Sacar a la mascota salvaje De esta zona Pero lo podríamos dejar Para un vídeo Para el vídeo siguiente O sea que me voy a venir Al valle de magma Nos vamos a venir aquí Al huevo Y me voy a poner A abrir bastante Vamos a ver Si tenemos suerte Hay mucha gente Que tiene a las nubes Ya veis que tenemos Ahora 4026 caramelos Así que me voy a poner Por aquí Le vamos a dar a esto Mucha mucha caña Y vamos a ver Si tenemos suerte Así que me voy a gastar Un poquito de dinero Por aquí Y vamos a ver Si nos sale Alguna de las mascotas Que me faltan La legendaria Sería espectacular Pero con las nubes También me conformo Hemos gastado ya prácticamente 100 millones de monedas Y no ha habido manera De que nos salga Y nos deben quedar Otras 25 mascotas Para llenar el inventario De momento No ha habido suerte No sé si gastarme Todo el dinero Porque al final Igualmente me lo voy a tener Que gastar en algo Y lo mejor En lo que nos lo podemos gastar Es precisamente En este huevo de aquí Pero es que estamos teniendo Muy mala suerte Ya llevamos 100 millones O más de 100 millones Y solo me salen Ewechans O me siguen saliendo Los cangrejitos Las arañas estas Del principio Así que no sé yo Que tengo que hacer Para que me salgan Las nubes O incluso la legendaria Pero con una nube Ya está Para poderla evolucionar Por favor No, es que no hay manera Vamos Aleluya Clouder Gracias Gracias No me lo puedo creer Tengo un Clouder Nos hemos gastado Más de 100 millones Pero lo tenemos ¿Dónde está? Quiero verlo Quiero verlo Quiero verla Aquí está Nos da un valor base Madre mía De 4272 Lo vamos a evolucionar Ya de tipo fantasma Pues voy a sacarlo Vamos a ver Necesito sacar A guardar primero Una mascota Pues va a ser cualquiera De estas La más bajita De todas Vamos a guardar A esta poison De aquí Y vamos a sacar A nuestra Clouder Y una vez la tengamos sacada Le vamos a pegar Una evolución Así que cierro Por acá Nos venimos hasta Clouder Y No se puede evolucionar Amigo, amigo Que es de este tipo Fantasma Ay, 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 nos pasa como nos pasaba con Phantom Tipo fantasma No se puede evolucionar Pero nos dan 5 caramelos Y la legendaria Debería darnos 7 Ay, 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 bueno Está muy bien Está muy bien Clouder Para evolucionar Lo que sería Para ir a buscar Lo que serían los caramelos Sin embargo Para recolectar el oro Me vendría bastante Bastante mejor Tener una de estas mascotas Y por cierto Que ocurriría Si nos vamos Al árbol del final Solo con mascotas De coleccionar caramelos Conseguiríamos más caramelos Si alguien lo sabe Que me lo ponga en los comentarios. Lo que voy a hacer entonces chicos, está muy claro, voy a evolucionar cuatro mascotas, perdón, cinco mascotas de las ovejas, ¿vale? Las Ewechans estas las voy a evolucionar, voy a evolucionar pues un total de cinco para poder tener un equipo completo de ocho de mis compañeras Ramechans así que eso sí que lo vamos a hacer ya y con esto conseguiremos ganar muchísimo, muchísimo más oro así que me voy a poner manos a la obra, vamos a elegir a las mejores y nos ponemos a evolucionar cinco Ewechans. Última Ramechans para el equipo y ahora este equipo sí que va a ser bastante interesante porque vamos a poder llevar un total de ocho Ramechans, así que vamos a guardar esto por aquí, de hecho las podría borrar, esta es Poison, aunque las guardaré por si hago algún día trades con suscriptores sobre todo algunos que no tengan mascotas que estén más o menos bien y así pues les hacemos un favor, les echamos una manita. Y el tema de las Clouders no está nada mal, me voy a poner a conseguir Clouders para poder hacerme un equipo que esté chulo 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 de farmeo de caramelos y sobre todo muy importante que me digáis si sabéis qué pasa si farmeamos el árbol de la última zona con mascotas para farmear, mascotas que nos den bastantes caramelos. Vamos a ver cómo nos queda este equipo de Ramechans, fijaros en esto, estamos muy chetos, estamos muy, muy, muy chetos. Ahora lo que sí que me he quedado con las ganas y que necesitaríamos es el tema de las mascotas para farmear de la última zona, porque ahora ya que ya no me voy a ir a buscar a estas de aquí, me vendré directamente al bosque antiguo, a ver si en el bosque antiguo conseguimos encontrar a nuestras Butter Glooms, que son estas de aquí, que todavía no he visto ninguna y mira que he abierto arbustos por todas partes, pero no ha habido suerte, voy a ver si con estos últimos tres, os imagináis que con estos últimos tres me sale, bueno, estaría muy, muy, muy feliz. La verdad es que tenemos un muy buen equipo de farmeo, como podéis ver por aquí, de 36.000 hasta 19.000, ya tienen que subir de nivel, son 51 y estas son nivel 104, así que todavía lo tienen que pillar, pero la verdad es que vamos muy, muy, muy bien, estamos con un buen equipo y vamos a poder conseguir cosas muy interesantes en este juego. Para el próximo vídeo, si lo apoyáis mucho chicos, os prometo que me voy a poner las pilas a tope para conseguir esta legendaria de aquí, de la penúltima zona de magma, porque tampoco la tengo, ya sabéis que no he podido jugar estos días y no he podido conseguir esas mascotas y también pues conseguiremos la mascota salvaje de esta zona. Y por cierto, tendríamos que intentar completar nuestra petdex, porque la tenemos bastante vacía, no estaría nada mal ponernos aquí a conseguir las primeras mascotas y llenar la petex y dejarla completa, completa, aunque estas de aquí me van a costar bastante. Pero bueno, yo por vosotros hago lo que sea, ya lo sabéis, así que chicos, si os ha gustado este vídeo, apóyanlo con un enormísimo like para que traigamos mucho más Pet Trainer al canal y consigamos muchísimos más desafíos que están por venir. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!